Top 7 KIA Top 7 KIA, lo mejor de la semana Alex Abramovich no encontraba aparcamiento en Goya Y mira que dio vueltas Albici traía lapas de las canteras Pero al final... ¡Choff! El zurgazo era inevitable Desde 8 metros, sin salida Y con el defensor encima ¡Mete puntos! En Vitoria se imparten clases de tango Razón, Luka Bildosa Lección de Fundamentos ¡Qué escándalo! Pobre Roran Smets Frota la lámpara ¡Genio! ¡El hijo del palito! A Sandro Gentile no le bastó con el talento Cuando Jusso Endoye llegó con todo ¡Zasca! Autoritario el senegalés Dueño de las llaves de la pintura en Sevilla Se están gustando en los majuelos Líderes de la liga Y autores de hermosos lienzos A tres bandas Huertas Salim Y Torrekamp Sacando el tubo Precisión de cirujanos Baloncesto Solidario Y 5-0 de salida Compi Baulet Un fijo del Top 7 KIA ¡Asá va! El balón en carrera Por delante una pradera Y... Es un potro desbocado Y la foto De recuerdo para Ejen En la 2 Dani Pérez Máximo asistente de la liga endesa Y el revienta aros de Scottie Zertón Empieza a brillar en ACB Tras ser el MVP de la Bundesliga Y lo mejor de este Top 7 KIA Lo rubrica la conexión entre Casio Robertson Y a Stephen Enoch Que pase del canadiense Toma Martillazo Hasta la próxima semana Martillazo volvs Tras ser el La Gracias.